Hola a todos y bienvenidos a este video donde vamos a hacer una demostración, una introducción a lo que son los péndulos y mostrarles más o menos como serían las jugadas que pueden hacer con esta mecánica y explicar bien un poco como va a ser todo el tema de este nór, ya que en un par de meses se van a venir los péndulos y la idea es tenerlo todo explicado para cuando salgan, ¿no? La primera aclaración que hay que hacer ahora es que todavía no sabemos de qué forma se va a poner el campo para los péndulos ya que hay dos formas de las que se hizo en el TCG porque cuando salieron se usaban de esta forma en la que las zonas péndulos tenían su posición particular en el campo, ¿no? Eran zonas que no contaban como la zona de magia y trampa, ni como la de campo, ni nada, ¿no? Eran dos zonas aparte que eran exclusivas para los péndulos y después se cambiaron a que estén incluidas en la zona de magia y trampa o sea que si estuviesen en el campo de The Link tendrían o sus zonas particulares o ocuparían tu back row por lo que tendría lugar para una sola magia y trampa, ¿no? Eso todavía no se sabe cómo va a ser porque no anunciaron nada todavía pero las posibilidades son esas dos, ¿no? De todas formas el funcionamiento es el mismo, solo cambia que tengas más zonas de magia y trampa, ¿no? Ahora en cuanto a las cartas péndulos lo que tienen que saber es que, bueno, se ven de esta forma y lo que hace a la mecánica, digamos, es que todos estos cuentan o como una magia o como un monstruo y básicamente para analizarlos tienen que dividir la carta en dos Si hacemos un poco de zoom acá, van a ver que todos tienen, bueno, al igual que un monstruo cualquiera tienen su nivel, su atributo y su stats tipo todo, ¿no? Pero van a ver que esta parte de acá es la que es particular a los péndulos donde tienen la escala, que es este número que está acá a los costados y la mayoría suelen tener un efecto de péndulos que es todo este texto que está acá Por suerte no hace falta hacerle tanto zoom porque está acá al lado, ¿no? En cuanto al efecto, no importa porque es particular de cada carta pero lo que tienen que saber es el tema de la escala que está acá en los costados porque eso va a servir para que puedas invocar por péndulos, ¿no? Lo que tienen que saber para invocar por péndulos es que necesitas dos escalas que tienen que ser diferentes Por ejemplo, yo acá tengo esta mano de cuatro monstruos péndulos en la que tengo algunos con escala 1, otros con escala 8, por ejemplo Así que lo que tenéis que hacer para invocar por péndulos es tener dos escalas en las zonas correspondientes, ¿no? En cuanto al orden, no importa O sea, no hace falta que tengas en la izquierda la escala baja y en la derecha la escala alta e irrelevante, podés tenerlo en cualquier orden Eso no importa Así que en cuanto a eso no se preocupen Lo único que tienen que cumplir es que sean distintas para poder hacer péndulos un zoom y una vez tengan dos escalas distintas van a poder invocar por péndulo cualquier cantidad de monstruos cuyo nivel está incluido entre las dos escalas, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo una escala 1 y una escala 8 o sea que puedo hacer péndulos un zoom de cualquier cantidad de monstruos de nivel 2 hasta 7 ya sea de mi mano o de mi extra de boca arriba que eso es otra cosa de los péndulos ya que cuando están en el campo si fuesen a ser inviados al cementerio van a ir al extra boca arriba y van a quedar ahí disponibles para que le pueda hacer péndulos un zoom, ¿no? Así que por ejemplo, si yo tuviese vamos a acomodar esto de vuelta si yo tuviese algo así, por ejemplo, tengo a este en mi extra deck que es de nivel 5 y tengo a este otro en mi mano puedo hacer péndulo un zoom de cualquiera de estos o ambos ya sea de mi extra de boca arriba o de la mano así que puedo hacer péndulo un zoom de cualquier cantidad de monstruos de mi mano que estén incluidos en ese nivel, ¿no? así que puedo hacer 1, 2, 5 lo que me dé la zona, ¿no? Otra cosa importante de los péndulos es que cuando vas a péndulo un zoom no hace falta que invoques sí o sí monstruos péndulos si querés podés invocar cualquier monstruo, defecto, normal, gemini, lo que sea siempre y cuando su nivel esté incluido entre las dos escalas en este caso tengo 1 y 8 así que puedo invocar nivel 2 a 7 o sea que puedo invocar a zephyros y lo que no incluye son los niveles iguales a las escalas, ¿no? por ejemplo, acá tengo escalas 1 y 8 no puedo invocar un monstruo de nivel 1 no puedo invocar un monstruo de nivel 8, por ejemplo eso es más o menos en cuanto al tema de hacer péndulo un zoom espero que haya quedado claro pero una vez lo juegan en tres partidas lo sacan es mucho más simple de lo que parece después otra cosa importante del péndulo un zoom es que es una vez por turno durante tu main phase y no cuenta como tu normal zoom por ejemplo si yo hago péndulo un zoom de estos dos y me tiran un floodgate, por ejemplo esto se pondría acá abajo o lo que sea y me queda el normal zoom así que puedo hacer, por ejemplo, un drift zoom puedo hacer un normal de otra cosa esto en Duel Links va a ser muy, muy importante por el tema de los delays ya que, por ejemplo vos no querés hacer péndulo un zoom de tres monstruos y comerte un floodgate, comerte un scolding, lo que sea, ¿no? así que lo que probablemente se haga mucho en Duel Links es hacer un normal zoom de lo que sea para testear un delay, por ejemplo y ver si tiene un update o lo que sea y vos después ahí con eso vas a saber si querés hacer péndulo un zoom o no así que esas son formas de los decks péndulos para jugar encima de Backrow, ¿no? y eso por ahí va a tener más que ver con la stage y todo ese tipo de cosas que lo voy a hablar más adelante pero por ahora vamos a mantenerlo simple, ¿no? ahora bueno, como dije antes los péndulos se van a la extra de boca arriba cuando sean enviados del campo al cementerio o sea, por ejemplo, si lo rompen por batalla si lo rompen por efecto van a ir a la extra de boca arriba en vez de ser enviados al cementerio, ¿no? esto cuenta ya sea si estén en la zona de Magia Trampa ya sea si estén en la zona de Montron, ¿no? ahora vamos a ver tres casos y ver qué pasa en cada uno acá en este caso vamos a suponer que tenemos a este Montron en campo por ejemplo, acá se quedamos Poli acá tenemos una fusión que nos pide, por ejemplo uno va a dispensar un Dragon, que es este de acá y un Spellcaster en este caso, el péndulo que esté en el campo se va a ir a la extra de boca arriba pero si uso un péndulo para una fusión, por ejemplo y ese péndulo esté en la mano este sí se va a ir al cementerio porque solamente se van a la extra cuando son enviados desde el campo o sea, si lo descartás por algún efecto van al cementerio si pueden ser removidos igual se remueven, ¿no? no es que van a la extra ni nada así que así sería como funciona en el caso de Poli por ahí también se hace un Lighting Vortex descartando un péndulo se va a ir al cementerio no es que se va a ir a la extra y eso sería en cuanto al tema de los descartes, por ejemplo o a las fusiones también pasa con los Synchros si haces Synchro los monstruos se van a ir al extra deck ahora vamos a ver el caso de los Exis por ejemplo estos son nivel 4 si haces un Exis con un péndulo en este caso los materiales sí se van a ir al cementerio ya que por mecánica los materiales Exis no cuentan como que estén en el campo no están como en ese limbo de los materiales Exis así que por ejemplo si yo hago el efecto de Dueler el péndulo se va al cementerio y si está en el cementerio no le puedo hacer Pendulum Summon por ejemplo porque el Pendulum Summon es solamente con la mano y el extra del boca arriba así que así funcionaría la mecánica con los Synchros con las fusiones con los Exis si el monstruo se fuese enviado al cementerio desde el campo como por ejemplo con un Synchro un Tribut Summon o algo así se va a ir al extra boca arriba si vos lo descartás para una poli si lo sacas con un material se va a ir al cementerio y eso más o menos todo cuando son tratados como un monstruo ahora vamos a ver el tema de cuando son magias vamos a suponer que tenemos estas dos escalas cuando son una magia de trampa si vos las rompes como magia de trampa como por ejemplo con un Tifón ahí se van a ir al extra pero cuando están como escala también las podes remover con algo como un Cosmic Cyclone por ejemplo y acá son contados como magias así que las podes romper con un Tifón las podes tirar Cosmic lo que sea y sería removido digamos así que eso es más o menos como funciona el tema del removal por ahí contra todos los decks Pendulum siempre fue mejor Cosmic Cyclone por ejemplo por el tema de que esa escala no le sirve para hacerle Pendulum Summon ya que por ejemplo si vos rompes dos escalas para evitar que tengan dos pueden poner una escala más si es el pendulo de lo que le rompiste así que por ahí Cosmic Cyclone va a ser una buena opción cuando sirvan los pendulos ahora vamos a ver cómo funcionan los pendulos con el tema del back row porque el Pendulum Summon cuenta como un solo Summon colectivo digamos si vos haces Pendulum Summon de tres montros va a funcionar de una forma particular contra el back row por ejemplo si tu realmente tiene un Floodgate y vos haces Pendulum Summon de dos montros o tres el Floodgate va a funcionar con los tres montros o sea que si vos haces Pendulum Summon de tres te hace Floodgate todo el campo se va acá abajo así que cuidado con eso y lo mismo pasa con algún síncron como Halber Cannon por ejemplo que dice cuando un monstruo o monstruos fuesen a ser invocados te pueden negar el Summon por ejemplo si yo hago Pendulum Summon de tres montros y mi oponente tiene un Halber Cannon puede negar el Summon de los tres si vos negabas un Pendulum Summon todos los monstruos se van a negar el cementerio sean Pendulum o no así que por ejemplo yo hago Pendulum Summon de estos dos y mi oponente me niega el Summon esto se va de todo el cementerio así que otra cosa para tener cuidado es que bueno todo el tema de los efectos que le hacen algo a lo que vos invoques van a afectar a todo tu Pendulum Summon entero así que hay que tener cuidado con eso si un parece rotísimo va a ser Pendulum Summon de tres también hay que medirse para el tema del back row o cualquier cosa que niega el Summon así que eso es algo a tener en cuenta ahora este otro ejemplo va a ser para explicar cómo funcionan los péndulos con cartas que tengan un texto parecido al de 6 que dice enviar la carta al cementerio cosas así esto si bien no va a ser relevante ahora porque no hay ninguna carta relacionada a los péndulos que funcione de esta forma les voy a mostrar para que sepan de entrada cómo funciona bien la mecánica esta situación no creo que pase nunca pero creo que 6 es la única carta que se me viene a la mente que hace esto si vamos a 6 dice que puedes seleccionar un monstruo de efectos de control y descartar un 6 para enviarlo al cementerio y si lo haces invocas un Blue Ice la forma de la que esto funciona con los péndulos es que cualquier efecto que diga y si lo haces por ejemplo como 6 no va a funcionar con péndulos por ejemplo si yo quiero descartar al 6 y seleccionar a mi péndulo el efecto va a resolver hasta donde puede o sea que lo que va a pasar va a hacer que esto se vea el extra porque el 6 lo va a intentar enviar al cementerio pero cartas como 6 verifican que el monstruo de 6 ya hay del cementerio o sea que el 6 va a resolver sin efecto porque no envió al cementerio al péndulo esta es la forma en la que funcionan los péndulos con este tipo de efectos y esto probablemente se veía en el 6G con cartas como el Spell Book of Nobles que no saliendo en links pero es un ejemplo de una carta que se intentó usar con péndulos así puede aclarar registrando links y que tiene el mismo tipo de texto de Vampire Desire el segundo efecto dice que puede seleccionar un monstruo que controles un vampiro en grave enviarle al monstruo al grave para mocar al vampiro esto resolvería de la misma forma el monstruo se vea el extra y no va a mocar a ningún vampiro porque no verificó que el monstruo se fue al cementerio así que esa es la forma en la que funcionan este tipo de efectos ahora vamos a mostrar un par de por ahí tips jugadas que pueden hacer con los péndulos aprovechando el tema de que el péndulo no cuenta como normal cosas así y cosas que deberían tener en cuenta para jugar péndulos hay cartas como Flutgate cualquier cosa que nieve summon que van a ser molestas así que pueden aprovechar en Duel Links cualquier carta que tenga un efecto en summon cualquier carta que rompa back row o cualquier cosa que sirva para testear delays ya que una de las ventajas que te va a tener un summon extra que es el péndulo es que puedes gastar uno de los dos para forzar una interrupción por ejemplo así que en este caso suponiendo que todos los péndulos que tenemos son súper genéricos cosas que se pueden hacer para jugar péndulo por ejemplo sería usar algo como Glyph que en summon ya sea normal o special puede romper un back row así que si ves que tu mente juega cualquier deck con mucho back row lo que puedes hacer es algo como hacer normal de Glyph que esto va a forzar el fluid o romperlo y después tenemos tus dos escalas para hacer péndulo un summon esta es una forma como súper simple súper del estilo del link de jugarnos y este mismo concepto se lo voy a aplicar para cosas como harpy hunting ground jugar cualquier cantidad de harpy en main deck ya que se puede hacer una slash con una harpy cualquier nivel 4 sin importar que es un péndulo también así que eso se puede usar para jugar tragos de back row después hay otras tech que se pueden usar también para jugar por encima de back row como por ejemplo no sé Jinso vos podés hacer péndulo un summon de un Jinso no te pueden tirar fluid no pueden tirar nada hay cosas así probablemente el tipo de tech que se use en péndulo va a ser algo de ese estilo al principio porque los péndulos que nos van a dar al principio seguramente sean muy malos otro truco por ahí que se puede hacer con los péndulos que se usó muchísimo en TSG es usar a Cephyros ya que el efecto de Cephyros dice que vos podés devolver una carta o carrera de controles a la mano para invocarlo y esto incluye las escalas péndulos así que vos por ejemplo podés poner dos escalas hacer péndulos un summon de esto y después podés hacer algo como no sé usar a Cephyros para levantar a cualquiera de estos y te cae el normal summon por ejemplo así que podés hacer normal de esto y hacer un exis podés ser un dueler una araña lo que sea esto parece también jugadas que podés hacer con péndulos y nada si bien son un par de jugadas medio abstractas que mostré sirven para mostrar lo que se puede hacer con la mecánica porque por ejemplo podés echar un normal summon que pueda trabajar con algo como un Glyph que pueda traer con un back row para que después podés hacer péndulos un summon y tú usar cartas como Cephyros o sea que hay varios decks que dependen de lo que pueden descartarlo pero no vamos a entrar en el traseo con ninguno en particular este pero si tenés un deck que puedo usar a Cephyros esa es una forma de combinar con Cephyros puedo hacer péndulos un summon reciclar una escala hacer normal summon de esa escala por ejemplo hay algunas escalas como esta por ejemplo que dice una vez por turno podés pagar 800 buscar un Clifford no importa pero dice una vez por turno y no es por nombre o sea que si vos lo levantás con Cephyros podés activarlo de vuelta y buscar otra vez más cosas de ese estilo ¿no? en cuanto a los péndulos lo que tienen que saber es que el hecho de que sean magias continuas los habilita a combinarlo con cartas como Cephyros con cualquier carta que levante magias también hace que montes los niveles altos sean más jugables por ejemplo un Jinso puede ser jugable porque le puede hacer prender un summon cosas de ese estilo ¿no? también por ahí una sinergia súper básica es que como todos tus monstros se ven en el extra boca arriba cuando vos los en los tributes le hagas ingres o lo que sea es que los monstros los de los péndulos pueden jugar un montón de tribute summons ya que una vez vos tenés todos tus péndulos para invocar todos los turnos todos los turnos van a tener tribute fodder cosas así ¿no? y creo que eso va a ser una explicación básica esto va a ser mínimo porque todavía no sabemos que este en qué forma van a venir los péndulos si van a tener en la zona de magia y trampas si van a tener en las zonas propias y tampoco sabemos qué arquetipo vamos a tener ¿no? así que creo que todo el tema de los combos las tech y las jugadas habría que tenerlo lo más este básico posible ya que no quiero mostrar un super combo de TSG para que no lo vean nunca dentro de dos años ¿no? así que creo que con todo lo explicado sería lo lo mínimo que tienen que saber para jugar péndulos y a medida van saliendo más cosas o tengamos filtraciones cosas así de cartas específicas que van a salir vamos a poder hacer mejores combos y cosas así ¿no? espero que les haya servido la guía sobre las mecánicas como expliqué al principio y los combos que les mostré después si tienen cualquier duda pueden dejar un comentario también en la descripción voy a dejar los enlaces con las reglas básicas de los péndulos por si quieren leerlas a fondo y bueno también en la descripción están todas las enlaces en mis redes así que pueden revisar eso dejar un like un comentario si les sirvió y bueno eso va a ser todo gracias por pasarse y nos vemos la próxima gracias